Y muy buenas a todos chicos y chicas, como han estado? Espero que estén super pero super bien Bien chicos, yo sé que me he ausentado durante una semana Perdón, perdón, pero es que he tenido muchas tareas, tengo más tareas que vida Tengo más ganas de vivir la vida que hacer la pinche tarea Bien chicos, como ya bien dice el título, una semilla que es super épica para Crashman Iba a traer el top 5 de semillas épicas, ya que el video anterior fue bastante apoyado Que digo bastante, fue super apoyado Pero encontré esta semilla y dije, hay que hacerle una review solo a esta semilla Así que miren, aquí ya estamos, comencemos Vamos a aparecer en este árbol, o en este, o en este, no me acuerdo, pero vamos a aparecer aquí Vamos a tener que irnos por aquí, por esta montaña, por todo el fin de la montaña Vamos a encontrar lo que vendría siendo la primera aldea Sí, 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 la primera aldea, como escuchas bien Listo chicos, aquí está cargando Y ustedes dirán, ¿y qué tiene especial esto? Esto es una aldea normal, ¿no? Con aldeanos Sí chicos, lo que tiene especial es que hay una casa de cofre Pero si todas las aldeas tienen casa de cofre Tiene un pico de hierro Ya, 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 dejemos la boda atrás También tiene un templo O sea, dígame ¿Qué carajos? ¿Por qué tiene un templo? ¿Y por qué tiene otro templo? ¿Y por qué tiene otro templo? En este templo, bueno, el segundo creo que es el mejor, creo, si no estoy mal, voy a ver Bueno, aunque ya lo abrí, aunque ya se reventó todo ¿Por qué está reventado? Aquí creo que en este segundo, es que pisé la placa Pero en este segundo hay diamantes, si no estoy mal Hay como cuatro diamantes, si no estoy mal Y acá, acá también creo que hay un diamante En este que está aquí Y como ven, acá tenemos lo que viene siendo otra aldea Así que estamos bastantemente locos Porque son, a ver Son dos aldeas y tres templos Y esta aldea creo que también tiene la casa de cofre Que está por acá, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está la casa de cofre? A ver A ver, ven, ¿dónde está la casa de cofre? Esto tiene una casa de cofre Ah, sí, sí, miren aquí Es que estoy súper ciego, chicos, perdónenme Ando, ando, ando súper ciego Vale, aquí tenemos lo que es la casa de cofre Que tiene una esmeralda Un pechero Y un piquito Un piquito Aunque, bueno, la esmeralda Que me miras Aunque la esmeralda casi no sirve Bueno, casi no sirve Porque digo que se serviría Pero mira, es que me está elegante Qué elegancia la de Francia Qué elegancia la de Francia Como venía diciendo La esmeralda no sirve porque No sirve para nada En esta versión no se puede intercambiar con los aldeanos Así que sirve Como para decoración Como que, uy, mira, encontré una esmeralda Porque son súper difíciles de encontrar Pero es que está regado de súper aldeanos aquí A ver, súper aldeanos Vayan para su casa a dormir Lo que me parece curioso es que no hay golem Y también hay cultivos Miren, miren esa cantidad de cultivos O sea que si tienes hambre Aquí puedes comer pan Todo el pan que tú quieras Mi pan Mi pan Acá tenemos lo que viene siendo una cueva Que bueno, una cueva ¿Quién ha visto una cueva? Pero está súper bien Porque ya tenemos una cueva Que ya podemos ir acá A minar Lo que tú quieras Aunque Aunque creo que ¿Qué te digo? Creo que esto es una cueva Pero Es una cueva así No hay cueva Me han estafado aquí ¿Qué ha pasado? Y bien chicos Esto viene siendo como tal La semilla Miren, esto es una cosa agradotota No me la creo Es que Imagínate un mundo survival Que tú juegues aquí O sea que está súper 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 Recomendada que juegues en un mundo survival Y no sé por qué me siguen apareciendo Estos aldeanos con esta pinta Aquí me despido Con el aldeano elegante Que no sé por qué me está mirando Ya deja de mirarme Que Me está asustando No me mires Me está Es que no sé Miren, me está mirando No sé si le llamo la atención O qué pedo Bien chicos Esto ha sido todo Pero si te ha gustado el video Recuerda dejar tu grandioso like Recuerda una meta de 150 likes Para una segunda parte Sin nada más que decir Chao Ay miren Escalvito el aldeano Sin nada más que decir Chaito 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 Chaito